Bueno, hoy un día bastante movido, como siempre en Tren Patagónico. Como podrán ver en las boleterías están llenas. Pasa lo mismo en Bariloche, en todas las estaciones cabeceras. Se largó la temporada de venta de enero, febrero y marzo del 2024. Así que, bueno, con mucha afluencia de gente, la gente elige este medio para viajar hacia Bariloche, para ir con su familia, para ir con su vehículo a bordo del tren. Y bueno, no se quieren quedar sin sus pasajes, por eso es que es la alta demanda en este momento. Porque también es mucho más económico, ¿no? Sí, sí, lógicamente es una de las opciones más económicas para hacer este viaje tan largo. Son 826 kilómetros y los pasajes están realmente accesibles. Por ejemplo, para nuestra unidad primera, que es la que generalmente utilizamos con nuestros clientes frecuentes que van en la línea sur, desde Viedma hasta Bariloche, para ir con su familia al médico, hacer sus compras. Eso tiene un costo hoy de 4.500 pesos, así que es muy accesible. Y bueno, estamos muy contentos de poder ayudar a todas las localidades a que hagan sus viajes. Y después, bueno, tenemos la clase Pullman, que en este momento está en 9.500. Y el camarote, que está alrededor de 14.000 pesos cada cama. Estamos siempre hablando de los precios de residentes en Río Negro. Para no residentes tiene un pequeño recargo sobre este valor. También llevar un coche, por ejemplo, cuesta unos 14.000 pesos, más el 1 por 1.000 del valor declarado del auto y más el IVA. Y una camioneta está alrededor de 23.000 pesos, más el 1 por 1.000 y más el IVA. Con lo cual, te digo que es un valor bastante aceptable, porque si vos utilizas ese mismo dinero en el combustible, es lo que gastás para ir a Bariloche. Y acá no se te rompe, lo subís arriba del tren, vas descansando. Cuando llegás a... Los de la vista también, ¿no? Lógicamente, lógicamente. Hay unos paisajes hermosos en el camino, en los cañadones. Así que, pasando ya la Jacobacia a la mañana, cuando estás desayunando, podés ver todo el paisaje ya de precordillera. Y, bueno, empiezan los mejores lugares para ir sacando fotos de nuestro coche de restaurante. Bien. ¿Cómo se pueden adquirir los tickets para viajar? Los tickets se pueden comprar a través de la página web. Por ejemplo, www.trenpatagónicos.com.ar Pueden entrar ahí con una tarjeta de débito, de crédito. Pueden comprar directamente su ubicación. Y si no, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es comercial, arroba.trenpatagónicos.com.ar O llamando a las boleterías o a las estaciones. Porque nuestra estación de Viedma es el 2920-422-130. Está molando, por supuesto, los tickets para poder viajar. ¿En algún momento se van a abrir más posibilidades en el futuro? ¿O es lo que vuela ahora, vuela? Estamos viendo qué podemos hacer. Pusimos bastantes coches en formación. Y después vemos cómo evoluciona esta operación de venta. Así que es probable que hagamos algún ajuste más adelante.